Si, ah, reflexiones, otro mal día en una mala vida, pienso, pienso, ay, doy fe Pienso que ignoro más de lo que conozco, pienso que siento como se acaba el tiempo Como las cosas cambian y no puedo hacer nada, no, pues yo pensaba que era libre, que escapaba Que controlaba hasta ahora las jugadas, me cuento 20 puntos, por fin ya he eliminado acá Vas conduciendo cuesta abajo y sin frenos, vas a acabar mal, me repite fijo el viejo Ya no hay remedio padre, ya no hay enviando, a la casa que he creado le han fallado los cimientos Forjada a fuego lento, pensando que era un búnker, lanza tus torpedos, impactarán en mi yunque Si, malas costumbres y ahora quien las cambia, quien dice si está bien o está mal Quien dice basta, ya llegará mañana y con el tiempos mejores, espero que no empeoren la cosecha Dios sus frutos, he sembrado vientos, mira ahora lo que obtengo al mal tiempo Buena cara, vacas flacas que así dan pastos secos Como el jardín de Atila, si, el mejor salario, el contar con la familia Doy fe de lo que dices padre, malas caras quedaron y ese tiempo ya quedó Dame otra sonrisa como antaño, dejémonos de manos y volvamos al abrazo Doy fe de lo que dices padre, mi orgullo es para otros entre tú y yo jamás Dile a mi santa que descanse, hay bandera blanca sobre mi fachada Consejos rechazados y ahora necesitados, dime por qué coño jamás te hice caso Dame otra oportunidad, te juro Lecciones aprendidas, doy un giro en la esquina 180 grados y de nuevo para arriba Tráeme una bandeja con el mundo sobre de ella Y en un plato aparte grandes dosis de paciencia Que siete días tardó Dios en crear toda la tierra De cero a cien piso, que allí me esperan Aún sigo en la carrera y divisando meta Aflojando en las curvas y a fondo en las rectas Sacándole provecho, haciéndolo no hecho Empezando por el suelo y no de nuevo por el techo Me siento satisfecho, ahora voy derecho Si, una hoja nueva en mi libreta vieja Y a empezar a escribir con la letra más perfecta Afrontando los problemas, que vengan cuantos quieran Estoy en pie de guerra y la escopeta está cargado Dime qué buscas o qué traes, qué des problemas Paso de movidas que no aporten beneficio Paso de perder el tiempo y no sacar nada en claro Todo movimiento va de ser recompensado Rompamos una lanza por los mal pagados Y aumentemos así la gloria de los mal parados Pienso que ignoro más de lo que conozco Es el momento de olvidar el lamento Empiezo a entender que piso y no me hundo Porque yo miro al mundo Porque yo miro al mundo Y no debo temer Porque yo doy fe Es tu vida Es tu vida Y te toca a ti elegir Es tu vida Y te toca a ti elegir Es tu vida Es tu vida